Son las 3.24 minutos, continuamos aquí en su programa La Expresión de la Tarde. Yo tengo dos temitas que quiero compartir. El primero está relacionado con una manifestación huelgaria, un movimiento que hacían hoy la Asociación Dominicana de Profesores frente al Ministerio de Hacienda. Ellos demandaban mejores condiciones, muchas mejores condiciones para los maestros. A mí me parece que la demanda de los maestros debe ser atendida. Pues, a mi modo de ver, los maestros son el sector más importante en cualquier país del mundo. Cualquier país de verdad tiene para los maestros unas condiciones especiales importantísimas. Tienen un trato distinguido, tienen un trato especial, y esa especialidad en trato debe reflejarse también en una buena pensión para el maestro, y una buena vida digna debe tener un maestro a la hora ya cuando le queden sus días. Eso es lo mínimo que uno espera que deba tener un maestro. Una vida digna, mucho respeto de la gente. Yo supongo que como me pasa a mí, le pasará a muchos el amor, el cariño, el respeto que tienen cuando ven a uno de sus maestros, que lo formaron desde la primaria, e incluso a los que han sido maestros ya a nivel universitario de uno, uno le guarda como cierto respeto. Y quisiera que esos viejecitos, cada vez que yo voy a Pernales, que fueron maestros míos, mueran por lo menos con toda la dignidad que merece un ser humano. Porque para mí el magisterio es una de las tareas más dignas que puede haber. Y como tal, debe tener unas condiciones especiales, un trato especial. Pero, ¿cuál ha sido el problema nuestro con relación a que hoy tengamos que ver a los maestros mendigando una pensión digna? Una pensión diferente, una pensión digna, entre comillas, porque lo que están pidiendo a mí me parece pírrico. Están pidiendo una pensión que esté entre 40 y 50 mil pesos para un hombre que ha dado 30, 40, hombre o mujer, 40, 50 años en el magisterio, que incluso le dan medalla de Juan Pablo Duarte, la de Sánchez, la de Mella, y tener que morir mendigando como maestro. Bueno, me parece poco. Pero todo nace con la ley 8701. Esa degradación moral que constituyó hacer lo que se hizo con el sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque en esa ley 8701, en su artículo 11, del 9 al 11, se estableció, se dejó abierta la posibilidad de que cualquier sector o sectores especiales puedan tener, como en efecto tienen, sus propios sistemas de pensiones. Y en ese juego entró el Senado de la República, que tiene su propio sistema de pensiones, la Cámara de Cuentas tiene su propio sistema, la Cámara de Diputados tiene su propio sistema de pensiones, el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia. Cada una de esas poderosas instituciones tienen su propio sistema de pensiones. ¿Y qué pasa entonces? Que en la medida en que ellos tienen sus sistemas de pensiones y se pensionan con el último salario o de una forma diferente a los demás ciudadanos del país, no les importa. Por eso es que ustedes ven que a los diputados ni a los senadores les importa un bledo lo que puedan demandar los maestros en ese sistema de pensiones. Por eso es que ustedes ven que aquí no se ha modificado la ley de pensiones. ¿Por qué? Porque los senadores y diputados tienen su propio sistema de pensiones y tienen su propio sistema de seguridad social y tienen incluso un seguro internacional. No hay un solo diputado o senador que no tenga un sistema de seguro internacional. lo cual de alguna forma dice que no tienen confianza y credibilidad en su propio sistema. Y ellos y sus hijos y esposas tienen seguro internacional. Y cuando usted tiene garantizadas esas cosas, usted no ve la realidad. Usted no ve lo que le pasa al hermano, lo que le pasa cerca. ¿Por qué? Porque usted lo tiene garantizado. Entonces yo creo que fue una barbaridad, una aberración permitir que un paisito de mierda como el maestro tenga tantos sistemas de pensiones diferentes. Eso provoca un desequilibrio, una desigualdad que es lo que se está viviendo. Ver a un maestro cómo pierde su dignidad para ir a mendigar ante este o cualquier gobierno un sistema de pensiones más digno, que tengan mejores condiciones. Eso llora ante la presencia de Dios. Entonces, eso pasa por esas cosas. Fue una distorsión aberrante que colocó a esos sectores de espaldas a la legalidad colectiva con un sistema de seguridad social diferente, que no sienten ni padecen lo que sienten la mayoría de los que viven en este país. Como si fuera algo extraño, imagínense por un segundo que todos tuviéramos el mismo sistema de pensiones. ¿Qué usted cree que harán los diputados y senadores? Bueno, hubieran modificado la maldita ley de seguridad social. ¿Por qué? Porque ellos estuvieran recibiendo también el daño. Y yo digo que fue dañino el sistema y diré algo que parecería contradictorio. Pero a raíz de lo que ya tenemos, me llega a la cabeza algo que en mi pueblo se usa mucho. Para todo perdido, algo ganado. ¿A qué me refiero? Deberían permitírsele buscar las vías legales para que el sistema magisterial tenga también su propio sistema de pensiones. Primero, porque es el sistema que más empleados tienen. Segundo, porque es el que más cotiza. Y si se le permitió esa prerrogativa a los señores diputados, a los senadores, a los de la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Constitucional y varios otros estamentos del Estado, los maestros deberían tenerlo, con iguales condiciones y prerrogativas. De forma tal que si ellos administran o si se administra el propio sistema de pensión particular de los maestros, con los recursos que eso generaría, no es verdad que tuviéramos maestros retirándose con 22 mil pesos, con 30 mil pesos, sino que dada el volumen de maestros y la cantidad de recursos que mueve el magisterio, con un sistema de pensiones de ellos propios, las posibilidades de que un maestro se hubiese o se pensione con lo que ahora están demandados, estuvieran ya garantizadas. Tuvieran una pensión digna, con sus propios recursos, con su propio sistema. Y el Estado no puede negárselo si ellos buscan la vía legal. ¿Por qué? Porque ya se le permitió a los demás. Solamente hay que hacer las adecuaciones legales y buscar el bajadero de forma tal que ellos puedan tenerlo. Porque desde el punto de vista del Estado, y hay que también hacer empatía con esas cosas, el Estado no puede darle a los maestros lo que ahora están demandando. No hay forma humana de que el Estado pueda darle a los maestros. ¿Por qué? Bueno, porque no hay condiciones económicas. Y segundo, porque permitírselo a los maestros bajo estas condiciones, ¿por qué negármelo a mí? ¿Por qué negárselo a los demás sectores? ¿Por qué negárselo a los empleados públicos? ¿Por qué negárselo a los médicos? ¿Por qué negárselo a cualquier sistema? La única forma de evitar esas distorsiones es, o tenemos como los países de verdad, un solo sistema de seguridad que le duela a todos, y como nos duele a todos, nos preocupamos todos, o permitirles que ellos tengan, bajo ciertas reglas y condiciones, su propio sistema de seguridad. ya que los maestros, para mí, a mi modo de ver, es la clase más digna que tiene cualquier sociedad del mundo que se respete a sí misma y que quiera crecer. Es que ellos lo tienen, Adolfo. O sea, los maestros tienen su propio sistema de seguridad, que es la ARS-Segma, pero además tienen unas pensiones que van desde... Cuando hablo me refiero, perdóname, al volumen de las cotizaciones. Al 100%. Y a la forma en que a los diputados y a los demás se les permitió. Sí, pero ¿qué es lo que pasa con eso? Mira, no se ha aclarado bien, pero lo que está pidiendo Hidalgo, el presidente de la ADP, es que hay algunos maestros que están pensionados, como cobraban poco, cobraban, no cobraban como se cobra ahora, cobraban 20 mil pesos, 10 mil pesos, se les pensionaban con un 100% de su pensión, que ya no es nada. Él está pidiendo que las pensiones sean de 50 mil pesos, que se aumenten. Esas pensiones bajas... Pero las pensiones del Estado es lo que él está pidiendo. No, no, la pensiones de la ADP... Lo que pasa es que cuando se pensionaron... Por eso él va, mira por ante quién en la protesta. Pero... Sí, pero para los maestros que fueron pensionados por Hacienda en el modo solidario. Perfecto. Con 20 mil pesos todos. Es que los maestros no se pueden pensionar por el modo solidario, por Hacienda, porque ellos tienen... Ese grupo... Ese grupo... Ese grupo quedó ahí. Ellos tienen una ARS. Pero quedaron pensionados ahí. Ese grupo quedó ahí, porque tan antes no entraban al seguro de la ARS. Exactamente. Entonces, ahí es que Adolfo dice que ese tipo de grupo... Porque siempre van a aparecer maestros... Sí, claro. ...que no aporten, que no cumplen, y que el gobierno tenga un criterio para aplicarlo y que el mismo seguro de ellos lo sustente, lo soporte. Porque tal como tú dices, ellos tienen su propia ARS, pero no con las bonanzas que tienen las otras ARS a las que me he referido. Pero con mucha estabilidad, Adolfo. Sí, sí, es estable. Pero si fuese tan poderosa, no tuvieran que estar mendigando... ¿O debieron de asumirlo? ¿O debieron ellos como...? ¿Asumirlo? ¿Asumirlo? ¿Debieran de asumirlo? Sí. Yo lo que pienso en términos generales es en la calidad de vida del ser humano. ¿Cómo queda un pensionado cuando ya termine la República Dominicana y cómo termina uno de un país donde las cosas funcionan como deben funcionar? Yo no sé si ustedes vieron las manifestaciones. Ustedes las vieron. Mi papá era colector de aduanas y lo pensionaron con 11 mil pesos. 15 mil pesos. Creo que los 10 mil pesos. Pero cuando tú vas allá donde termina la Kennedy y tú ves personas saliendo de lo que le llaman ahí la hermandad, de pensionados. Tú te das cuenta ahí cómo que quedan. Exacto. Cómo que quedan los pensionados. Pero mira lo que... Yo no sé si ustedes vieron las actividades. En todo el país se dio manifestaciones porque ese grupo está pensionado. En cada municipio del país hay un grupo de personas en esas condiciones, pensionados. Y aquí en la capital no se notó tanto, pero en el interior del país se ven acabados los maestros pensionados. Se ven deteriorados en su salud, en su condición. Y no es justo que termine en su vida. Y eso que te voy a decir una cosa. Aquí una persona llega a 60 años y es difícil que vuelvan a ponerlo a trabajar. Para nada. En Estados Unidos hasta de 65 años vuelven y se lo ponen a trabajar. Pero yo estoy de acuerdo con que debería de sentarse el gremio porque ellos pueden asumir también. Ese gremio tiene dinero suficiente. Todos los cuartos del mundo. Para poder asumir eso y hacer un acuerdo con el gobierno. Pero Hacienda tiene esos cuartos. Están pensionando gente por pila que resuelvan eso. Está bien, pero eso provocaría, lo que yo trato de establecer, una distorsión. Una distorsión. Porque cuántos cañeros no hay también pidiendo pensión. ¿Cuántos militares no hay, a pesar de que tienen también su propia herencia, con una pensión deficitaria? ¿Cuántos médicos no hay con una pensión deficitaria? A partir de la escala de cada uno. El gobierno no puede darse ese lujo de provocar esas distorsiones. Entonces, ¿cómo hacemos? Fortaleciendo como se fortaleció la ARS que tienen los señores legisladores, como tú que fuiste legislador por ocho años y ya te una pensión, y así sucesivamente. Oye, Adolfo. Pero el gobierno no va a hacer... Yo pensé que me iba a decir... Mira la reacción fue de 85. No, más, más de ahí. Yo aporté mi dinero. Ah, pero es de verdad. El gobierno no va a sufrir ningún tipo de distorsión. En este momento, anualmente, en los últimos tres años, se están pensionando cientos de miles de personas, inclusive sin haber cumplido ningún rol en el Estado. Entonces, busca a 20.000 maestros, que son 20.000 gente, resolverle esa distorsión, elevarle de 20 a 50.000 pesos. Pero aboto una distorsión porque no puede asumir a todos los maestros. Y en esos cientos de miles, perdóname, que tú dices que se hacen cada año, hay maestros también. ¿Viendes? Sí, hay maestros. No podemos tener una exclusividad con los maestros. No, ahí está el INAVIMA, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, en el INAVIMA, que se hacen aporte, en el INAVIMA... Pero usted puede volver a ser senador, diputado. Cada vez que quiera. Claro. Lo que no tengo, digo. Lo que se detiene de la pensión, se detiene de la frisa, se la para. Yo decía que en el Instituto Nacional... Todos los que trabajan y son pensionados tienen que cesar en la función. El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, el INAVIMA, ese instituto donde los que están hacen sus aportes, eso tiene un dinero que ustedes no se lo imaginan. Que no es chihuahuano que lo... O sea, ellos pudieran hacer hasta un acuerdo para asumir esos 20 mil... No, 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 eso le toca a Hacienda. Es que usted quiere que nos sume todo el gobierno. Y Hacienda tiene los recursos. Y lo está haciendo ahora. Pero está bien, si Hacienda tiene los recursos, y ellos también tienen los recursos. Y ellos son los necesitados. ¿Por qué no lo hacen ellos? Claro. Por eso que yo abogo, porque haya un capital especializado para ellos, como se estableció un capital para los demás. De forma tal que... ¿Y qué es un fideicomiso para ellos? Deberían ellos... Deberían ellos tener su... El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial. Sí, eso no es un fideicomiso. Es un instituto. Es un instituto, sí. Es un instituto, sí. ¿Me parece que lo que tienen los legisladores también es un instituto? Sí. Que le prestan, que le cubren, que le dan... Pues eso es como... ¿Cómo se llama la cooperativa de ellos? Es una entidad de inversión. Entonces, la entidad... No, la entidad de inversión está en la cooperativa. Pero bueno... Hay otro temita... Ahora quieren que hacer el gobierno. No, pero lo que tú dices, lo que le prestan es la cooperativa. Sí. Y aunque en el instituto prestan, pero la función del instituto es otra. Yo nunca he pasado por ahí, ni estoy pensionado. Bien, hay otro temita que de manera breve quiero compartir, y es con relación a lo que se ha decidido, ya que la oposición política no quiso participar en los debates sobre qué vamos a hacer con la crisis haitiana. El gobierno ha decidido conformar comisiones que van a viajar por Europa, Estados Unidos, en muchas partes del mundo, predicando. Y a mí no me parece necesario ni suficiente. ¿Por qué no me parece necesario? Porque nunca podrá esa comisión, puede estar integrada por todos los hombres y mujeres que ellos quieran, pero nunca podrá sustituir ni tener mucho más valor ni prestigio que lo que ha hecho el propio presidente ni el canciller, que han ido a todos los organismos internacionales importantes, que han ido donde quiera que hay que ir, con ese periplo demandando, haciendo como Quijote gritándole a los molinos de viento la realidad dominicana. Y no es verdad que una comisión de prestantes, muchos de ellos que solo son prestantes aquí, y los pongo entre comillas, van a lograr lo que el presidente no ha logrado. Eso es una utilización de recursos, a mi modo de ver, innecesaria. Eso es un equipo extremadamente grande para no hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Sobre todo, porque nada de lo que ellos puedan conseguir es vinculante. No es verdad que por decreto usted puede vincular a un grupo de personas que puedan estar con la mejor buena fe para hacer cualquier cosa, pero los resultados tienen que hacerse Estado a Estado. Y usted tiene que tener una cierta prerrogativa, una cierta condición y un cierto nombre, dado por el Estado. Pero una comisión de particulares van a viajar a Europa porque es muy lindo, y usted lo verá pronto. Usted verá cómo le van a sacar al gobierno los gastos para que esos señores y señoras puedan viajar toda Europa y van a hacer más periplos internacionales y a conocer más que lo que van a hacer. No es porque quieran, sino porque no es verdad que la señora ONU está ahí esperándolo. La OEA no es verdad que está dispuesto a recibirlo cada vez que quieran. Y son una serie de cosas que tenemos que pensarlo bien. Pero además, además en cada nación que esos señores y señoras van a visitar, tenemos embajadores. Eso es lo que te iba a plantear. Los embajadores. Los embajadores y el cuerpo diplomático. Los mismos cónsules. Los diputados de Ultramar pueden hacerlo también. Cuando Estados Unidos quiere algo aquí, no manda una comisión de empresarios. Usted nunca verá ahí los monstruos por empresarios que se van viniendo a hablar con el presidente. No, ellos tienen un embajador aquí que es el que presiona. Y tienen un encargado de negocio si la negociación es comercial. Y tienen un encargado de asuntos diplomáticos si se trata de asuntos diplomáticos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Igual China. Coger el ejemplo de Estados Unidos, de Europa y de China respecto a la diplomacia internacional. Porque ¿para dónde van? Hay una comisión que va para Suecia y unos van para Italia y otros van para España. No, pero tenemos un tolete de embajador en España y tenemos un cónsul en España. Tenemos una delegación diplomática. No es verdad que ninguno de esos prestantes son más prestantes que el embajador que tenemos en España para que pueda hacer ese proceso de concienciación respecto de lo que está pasando en República Dominicana. En Estados Unidos tenemos una delegación diplomática de primer orden que tiene capacidad de expresión. No es verdad que esa comisión de por fuera de los diferentes partidos políticos va a hacer el trabajo. Por eso yo quería fijar posición respecto a este tema. Rechazo. Me opongo total y absolutamente a eso. Para eso están las delegaciones diplomáticas. Hay que ahorrar recursos y hay que eficientizar hombres y mujeres que lo harán mejor. Y lo que haga un senador, lo que haga un embajador, lo que haga un cónsul es vinculante. Lo que esa gente puede hacer no es vinculante. O sea, que tú estás en desacuerdo con que ellos vayan y se ganen un dinerito con la dieta, que les paguen un pasaje. Si es para eso yo que puedo. Si es para eso es para ganarse los chelitos porque me pongan a mí también. Que te incluyan en ese perito. Si la idea es ganarse los chelitos, yo me lo merezco más que todos los que van ahí. Y estoy más capacitado que todos. Estoy totalmente de acuerdo contigo que si tenemos una representación diplomática que tenemos que tener mucho más fuerza legal y constitucionalmente como para abogar por nuestros necesidades. Además, los embajadores no son cualquiera. No son cualquier cosa. Son personas que tienen un buen nivel. Un grupo de dirigentes políticos. Iba a decir algo, pero no fue. Pensé en voz alta. Hacer un periplo para ellos ir a decir qué. Porque ellos no lo han podido resolver. ¿Y en nombre de quién? ¿Y en nombre de quién? Pero además, agarra los nombres de las comisiones. Tú verás cuántos tarados hay en algunas comisiones. Que no es verdad que tienen más capacidades que los diplomáticos que estamos pagando en cada país en donde ellos van a visitar. Que dicho sea de paso para eso, ¿eh? Para gestionar. Para gestionar. Diplomático está para gestionar. O será que en el fondo es, como dicen algunos, como dicen participación ciudadana. Para un entretenimiento político. Yo no creo que el gobierno tenga necesidad de eso. Más bueno que eso. No creo que haya necesidad de hacer eso. Los grandes escenarios de esa situación son los encuentros internacionales en los que ha participado, como dice Adolfo, el presidente de la república, por muchas razones. Porque en cada uno de esos países hay transmisiones en vivo de cada una de esas comparecencias. Para empezar por ahí. Y lo otro es el canciller que conoce muy bien el tema, que puede moverse, que puede ir incluso en delegación con otros representantes del cuerpo diplomático y darle mucho más carácter a eso. Claro que sí. Yo sigo insistiendo en que con el caso haitiano nosotros tenemos una ley que nos dice lo que hay, que uno sea más considerado y quiera tener un trato fino y no pelearse con el papá de todos, como dice Adolfo, con los Estados Unidos. Que se cree el papá del mundo. Quizás por mantener una relación amigable, pero yo digo que no hay que ir a tantos sitios. Que lo que hay que hacer, aquí se sabe que lo que hay que hacer. Primero, eso te iba a decir. El problema dominico haitiano o el haitiano, la cuestión haitiana ya es bien conocida. ¿Verdad? Por lo menos en el mundo occidental. Y en el caso de nosotros, los dominicanos, se ha hecho lo que se tiene que hacer en términos de opinión, en términos de dar a conocer la situación. Lo otro es tomar las medidas que tienen que tomarse desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Y eso no va a depender de un encuentro de la ciudad en la frontera. No va a depender de un encuentro que tengan o legisladores o diplomáticos o el nivel que tengan en cualquier parte del mundo. Yo siento que andamos besando mano y pidiendo permiso. Bueno. Porque además, no estamos viviendo en un momento como cuando tú tenías que ir a una enciclopedia a ver qué era la República Dominicana y que quizás se encontraban con un poquito del 65. Bien. Vivimos conectados y cada vez que una persona en el mundo entero tiene el celular en su mano, puede chequear lo que hay. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Sí. Lamentablemente, yo no coincido mucho con el patrón, pero el patrón tenía razón. No había que formar una comisión y la oposición. Y hay un dicho que dice que cuando tú cuando tú no quieres resolver un problema, forma una comisión. Va a salir un camello con dos... Vámonos a comerciales. Regresamos.